Al parecer, el cantante de música popular pasa por una grave situación de salud que afecta su garganta y que le impedirá hacer sus presentaciones de fin de año. Para nadie es un secreto que la temporada de Navidad y Año Nuevo son las épocas en las que los artistas tienen mayores compromisos debido a los cientos de festividades que por estos días se realizan en diferentes territorios del país, lo que hace que tengan agenda llena y deban cuidar a mayor detalle sus voces. Este fue el caso de Jesse Uribe, quien dejó muy preocupados dejó a sus fanáticos al anunciar a través de sus redes sociales y durante su concierto que realizaba en el Movistar Arena de la capital del país, cuando aseguró que no podía cantar más. El cantante de música popular no pasa por su mejor momento físico y tendrá que suspender varias de sus presentaciones para permanecer en casa y cuidar de su salud. No fui capaz, perdón, se apaga mi voz este fin de semana. Escribió en sus redes sociales el intérprete de OK y Dulce Pecado. Además, publicó un video en sus historias de Instagram en el que se ve al interior de una clínica y con cuidados especiales por el quebranto de salud que sufrió en el escenario. Según mencionó La Vanguardia, fuentes cercanas al artista aseguraron a ese medio de comunicación que el artista padece de una fuerte laringitis y que, sin los cuidados necesarios, podría afectar su voz, impidiéndole cantar en próximos eventos, por lo que tendrá que guardar reposo en su vivienda y retomar los compromisos que tiene adquiridos para la temporada de fin de año. Sabemos perfectamente lo duro que es anhelar subir a tarima y sacar todas las fuerzas para ese público. Eufórico y no poder. Fuerza manito que vienen cosas muy lindas, eres valiente y guerrero, Dios está contigo, recupérate. Fueron algunos de los mensajes de apoyo que compartieron con el cantante sus colegas Areli Senao, Johnny Rivera. Otros de los que expresaron su apoyo fueron el humorista Boyacoman y el cantante vallenato Jorge Celedón, muy cercanos al artista, quien le escribieron respectivamente los siguientes mensajes. Fuerza máster y, hermano ánimo, hay que seguir delante de la mano de Dios. Todo pasa y en esta profesión esa es una de las cosas a las que estamos más expuestos. Vamos pa' land. Otro de los mensajes que compartió el artista de música popular en sus redes sociales, fueron las palabras que compartieron las fanáticas que enviaron a través de su hija Luna Uribe Barrios, que citaba. Estamos pidiéndole a Dios para que pronto vuelva más fuerte, que sea lo que tenga que ser, que se recupere pronto, que acá están las fans que tanto lo quieren y siempre lo vamos a estar apoyando, que lo admiramos por lo guerrero que es y por todo lo que ha conseguido en su carrera. Eran algunas de las palabras de sus seguidoras y en las que además Luna agregó a la captura de pantalla. Aquí también estamos orando por ti. Te amo, papi. Del mismo modo, lo propio hizo su prometida Paola Jara, quien no dudó en publicar un mensaje. Para su compañero de vida, a través de sus Insta-Stories, una fotografía en la que se ven tomados de la mano en un evento con la canción La Conquista, además, que lleva su tour por varias ciudades del país y con el mensaje, te amo mi niño fuerte arroba jessyuribe3. Acompañado de unos emoticones con manos en posición de bendición y un corazón. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.